¡Hasta la próxima! Venga, la tele. A ver cuál es el mando. Bueno, espero que sea este. ¿Y esto por qué lo ponen con cortina? Bueno, claro, para lo que echan. Bueno, como si hubiera codificado. Sin el flequillo, mucho mejor. ¡Coño! Juegos, música y radio. ¿Mis fotos? ¿De dónde he sacado mis fotos? No sé. Yo voy a ver por... A ver si en internet... ¡Uy! Esto que fuerte. Ahora es una mesa y un puff. ¡Puff! ¡No, no! Esto es muy complicado para mí. Voy a pedir ayuda. Vamos a ver. Pues tú, espero que sea el teléfono ya no va a ser un lápiz. Señorita, ¿soy el de arriba? Sí. Mire, que a mí es que a mí se habitan... Yo es que vengo de fuera y a mí se me escapan estas cosas. Yo he hecho otra habitación más unos líos aquí dentro que no... Ah... Ah, que dentro del Welcome Pack tengo una guía. Mmm... Interiormente todo es fácil. Puedes hacer lo que quieras cuando quieras. La política del Yurself. También tiene un partido político. Cállate. Mmm... 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 Joder... Y si viene fumado, lo flipas, ¿no? ¡A la puticlub! ¡Venga, oi! Mmm... 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 ¡I got to pipirrum! Mmm... Mmm... ¡Te cagas, tío! Han hecho una guía ellos mismos. De Barcelona. Muy fuerte. ¿Es funcional o no es funcional? Joder... ¡Te cagas! ¡Te cagas! ¡Te cagas! ¡Te cagas!